Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Y queremos comenzar, amigos y amigas, con una noticia, por decir lo menos, preocupante. Por decir lo menos preocupante, una noticia que atañe a toda Latinoamérica, que atañe muy especialmente a países como Venezuela. Y es que Brasil, noticia de última hora, supera por primera vez las 2.300 muertes diarias por COVID-19 y desgraciadamente bate un nuevo récord. Y esto es una noticia que nos atañe a todos y que nos preocupa a todos, porque además se trata en Brasil de una variación de la llamada hora cepa brasileña, que es mucho más agresiva, no solamente en términos de contagios, sino también en mortalidad. Y agresiva con los más jóvenes también, víctimas de 30, de 40 años, ya están a la luz del día. Amigos y amigas, Brasil entonces se convierte en actual epicentro global de la COVID-19 con estas 2.340 muertes por el virus, solo, solo en 24 horas, solo en 24 horas. Estamos hablando entonces, insisto yo, de un nuevo récord diario de víctimas desde el inicio de la pandemia, que ya deja más de 281.000 fallecidos y 11.6 millones de contagios solamente en Brasil. Esto lo informaron fuentes oficiales sanitarias brasileñas. De acuerdo con el boletín divulgado por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud, CONAS, por sus siglas, el número de decesos de este martes supera el del miércoles de la semana pasada, que fueron 2.286 víctimas, igual una barbaridad que era hasta ahora el día más letal desde el inicio de la pandemia. ¿De qué se trata ahora? Y es por eso que hoy vamos a estructurar un programa que nos preocupa en demasía y yo lo quiero abordar de forma muy, pero muy responsable. Nuestro equipo de investigación fue muy milimétrico, si me permiten la expresión, a la hora de armar este programa, porque insisto, ciertamente nosotros vamos a hablar de Brasil hoy día, pero muy desgraciadamente hoy día Brasil se convierte, escuchen bien lo que voy a decir, entonces en un peligro mundial, no quiero yo con esto estigmatizar en lo absoluto a nuestro hermano país brasileño, no se trata de esto, claro que no, pero sí se trata de explicar los peligros que esta nueva cepa brasileña representa para el planeta todo, para la humanidad toda. Dato interesante, dato interesante, esta cepa coincide con una especie de libertinaje sanitario que ha llevado adelante Bolsonaro y que al mismo tiempo, al mezclar nosotros un libertinaje, permítame la expresión, fresh y ya dice una bomba biológica cerquita, así es, cuando ustedes mezclan una total irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, es decir, uno ve las playas de Río de Janeiro repletas de personas y además un proceso de vacunación, existe la posibilidad cierta de que hayan mutaciones del virus, precisamente por la conjunción de estas dos realidades y esto lo vamos a explicar nosotros en detalle hoy día. La iguana.tv La verdad hecha tendencia